Magnificent Mavens es por mucho el mejor producto del año. En esta ocasión te vamos a mostrar los ratios y estadísticas que obtuvimos al analizar 10 videos en los que se abrieron 45 cajas. Cada una de estas cajitas va a traer 4 sobres y un paquete de fundas de 70 piezas. Cada uno de los sobres tiene 5 ultras y si somos muy afortunados pues nos va a salir la nueva rares. Y en total la colección está formada por 115 cartas. Pues vamos a comenzar con los ratios de las cartas de Ishizu. Ya que este producto pues prácticamente es lo principal que va a impulsar el juego competitivo. En este caso Keldo de Sacred Protector va a tener un ratio bastante accesible. Es de las cartas que van a ser más fáciles de obtener con un ratio de 1 cada 15 sobres. Después tenemos a Blast Held by Destiny igual con un ratio de 1 cada 15 sobres. El Bec de Ancient Vanguard va a tener un ratio de 1 cada 16 sobres. Y Exchange of the Spirit que me parece que este es un reprint va a tener un ratio aproximado de 1 cada 18 sobres. Que ya se va haciendo un poco más complicado. Aquí ya vamos a pasar a los que van a ser un poco más difíciles de obtener. Que va a ser Mudora de Sword Oracle con un ratio de 1 cada 20 sobres. Exchange of Despair and Hope con un ratio igual de 1 cada 20 sobres. Después Agido va a ser también de los que van a ser más difíciles de obtener de Ancient Sentinel. Y este va a tener un ratio de 1 cada 25 sobres. Por último la Grave Keeper Strap va a ser también difícil de obtener con este mismo ratio de 1 cada 25 sobres. Con respecto a las reimpresiones de valor tenemos a la primera de ellas que es Ice Dragon's Prison con un ratio de 1 cada 13 sobres. Esta es de las que más se va a repetir y la que tiene el ratio más bajo. Después viene Infinite Impermanence que yo creo que es una buena noticia porque esta va a tener un ratio de 1 cada 16 sobres. Después tenemos a Borrel Sword Dragon con un ratio de 1 cada 22 sobres que pues bueno ya conforme va mejorando la carta va incrementándose la dificultad. Por ejemplo aquí tenemos a Lightning Storm con un ratio de 1 cada 22 sobres. Después tenemos a Black Luster Soldier el Soldado del Caos con un ratio de 1 cada 25 sobres. Entonces Apolusa, Bow of the Goddess va a tener un ratio de 1 cada 30 sobres. El cual pues bueno ya no es tan fácil de obtener. Estamos hablando aproximadamente de 8 cajitas de estas pequeñas. Después tenemos Skill Drain también una carta buenísima, muy necesaria. Y pues bueno cuando juego contra ella pues la odio completamente. Esta va a tener un ratio de 1 cada 45 sobres. Y junto con este ratio también va a estar Triple Tactics Talent. Entonces esta es una reimpresión que hacía mucha falta. Pero como pueden ver no va a ser tan fácil de obtener. Por último tenemos los ratios también de lo que son las fundas. Kagari con un ratio de 1 cada 18 sobres va a ser la más fácil de obtener. Después tenemos Engage con un ratio de 1 cada 20 sobres. Las de Mayakashi Metamorphosis va a tener un ratio de 1 cada 20 sobres. Esta de Witch Crafter que parece que está como en una burbuja. Va a tener un ratio de 1 cada 30 sobres. Y de los Witch Crafter va a tener el ratio de 1 cada 30 sobres. Y por último la más difícil de obtener va a ser esta Mayakashi Yuki Onna. Con un ratio de 1 cada 36 sobres. Por último tenemos esta rareza de Egyptian, Hero Grific, Farron's Raid. Con un ratio pues difícil. En esta ocasión en los videos que revisamos solo salió una que fue de True Name. Y pues esto hace que tenga un ratio de 1 cada 180 sobres. Pero pues no duden que sea más difícil que eso. Por último voy a poner aquí el listado completo. Yo sé que faltaron muchas cartas. Sobre todo reimpresiones como Sword Soul, como Sky Striker. Y otros arquetipos. Pero bueno aquí está el listado completo. Así es que pues si gustas hacerle pausa y revisarlo a detalle. Que por cierto Sword Soul of Moje es de las cartas más difíciles de obtener en este set. Y si les gustó el contenido de este video consideren suscribirse. Ya que vamos a estar haciendo el unboxing de este producto. Así como este tipo de estadísticas con todos los productos que saque Konami. Y es que nos vemos en el próximo Yugenbox.